Un anime que vi el año pasado y me sorprendió por lo que era, por lo que me divirtió y dije ¡Oh! ¡Qué bonito! Yo voy a recomendar esto en un video, y lo hice de hecho, te lo dejo por allá arriba. Es Umaru-chan, Himoto Umaru-chan. ¡Qué bonito! Ya las canciones de por sí ya eran muy divertidas, muy bonitas. Y sí, estamos acá para verlo en vivo, claramente. Himoto Umaru-chan, Opening Live, Aimi Takana, Full Bear. Full Bear, ¿quién es Full Bear? Capaz que está hablando de fulminar. Es el máximo HD que se puede, bueno, lo que hay. ¡Qué lindos banners! Me encanta el opening. Creo que me gusta más el uno que el primero que el segundo. Los opening. Tiene dos temporadas. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Vamos! ¡Vamos! Quiero esos manners, mentirías si digo que no los quiero. Lo que se dan atrás. La decoración también está muy buena, el escenario, digo por el oso. Uy, me voy a dormir con esa parte. No, con las dos está rápida. Ah, no la mano. Muy dependiente. Y nos vamos a pasar sin ser un gran placer. Y nos vamos a dejar de ser feliz. Y nos vamos a dejar de ser feliz. ¡Estamos bien! ¡Gracias! ¡Dame maracas! ¡No puedo creerlo! ¿Dale? ¡Nos os he logrado! ¡Dale! 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 ¡Nosotros! ¿Verdad? ¡No! 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 Que me gustaba mucho escuchar Así que, nada más ¿Te la recomiendo? Sí, son dos temporadas 12 capítulos cada una Dependiente de su hermano Buenas waifus y nada más En su cusechillo Karano Keirei Shimoto Perdón, no lo vuelvo a hacer ¡Quiero maracas!